Seguimos disfrutando, seguimos con el baño ¿Qué tenemos por ahí a la pavola? ¡Uy, se la cumbia! 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 ¡Gracias! 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 Atención, a bailar el caballito. ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? No vayas el caballito que te voy a regañar. No vayas el caballito que te voy a regañar. ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papacito? Vente mamacita a bailar el caballito. Vente mamacita a bailar el caballito. No toques ni una frutada, se coge con la cintura. No toques ni una frutada, se coge con la cintura. Y muéletame los ojos y la cadena con esa brasura. Y muéletame los ojos y la cadena con esa brasura. ¡Vamos de mí, se lo oído! ¡Ay, chiquisita linda, pechocha, vete tu mamá, como le quiere tu papá! ¡Dale Arias! ¡Ay, chiquisita linda, pechocha, vete tu mamá! ¡Ay, chiquisita linda, pechocha, vete tu mamá! La chica de media negra mueve, mueve en la cintura La niña en los pies y la cadena sabrosura Los hombres también en los pies y la cadena sabrosura Don Ceno está bailando, hoy yo bien como vestido Don Ceno está bailando, hoy yo bien como vestido Bailando de caballito con toda esa de un tiro Bailando de caballito con toda esa de un tiro La toma bien apretada, se accede por la cintura La toma bien apretada, se accede por la cintura Y mueve en los hombros y la cadena sabrosura Y mueve en los hombros y la cadena sabrosura Luego dice el ruido La chiquitita linda me echó chapete Yo mamá, como te quiere tu papate La chiquitita linda me echó chapete Yo mamá, como te quiere tu papate La chiquitita linda me echó chapete Yo mamá, como te quiere tu papate La chiquitita linda me echó chapete Yo mamá, como te quiere tu papate Y me echó chapete La chiquitita, linda me echó chapete Va a o middle, no te quiere tu papate Vamos a bailar 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 Vamos a bailar